Producciones musicales Zotaya Internacional De Emerson Zotaya Presenta A la chica robacorazones Girasolcita Danda Guaylas Chero, chero, chero Bita Putac, atah Matyai mutsuki Matyai mutsuki Coisa Ka sam metrics tail Matyai mutsuki Mutsuki Matyai mutsuki ¡Salucha, salucha! ¡Cómo toca la orquesta! ¡Danza Corazón de Andabailas! ¡Con el director Benancho Rojas! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud, salud! ¡Qué bonito! ¡Arriba las manos todos! ¡Almas arriba! ¡Almas arriba! ¡Almas arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Gracias! 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 Ay, say, pata, chuta y pata, guay, les Ay, say, pata, chuta y pata, guay, les Se baga, toño, mate y peta, guay, les Abas, toño, mate y peta, guay, les Se baga, toño, mate y peta, guay, les Abas, toño, mate y peta, guay, les ¿Y allá, va? Chay, na, chata, ta, kikui Mirasocito, ganda, guay, las Para todo el Perú, un cariño Zalucha, zalucha con la familia Zotaya ¿Dónde están tomándonos? Abas, Jemerson, Zotaya, ¿dónde está la caja de cerveza? Guay, les Guay, les Guaracapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Guayili, Guaracabipas, Guayili, Guayili ¡Chiles, chiles, chiles! ¡Vamos bailando todos ya escuchar en la chata! ¡Sixto Flores, Sotaya! ¿Tú qué dices? ¡Neri Flores! ¡Salud, salud! ¡La rica cervecita! ¡Eso! ¡Eso! ¡Muy de risco, muy de risco! ¡Entonces se cuin, cuin!